Aunque alguna persona haya plaqueado, concretamente hablando de Gladys Burgos, de la cual no tengo certeza de que le haya llegado este mensaje, no tengo certeza de lo que haya sucedido, pero insisto, en el contexto de lo que estamos inscribiendo, pues naturalmente podemos suponer que así fue. Pero, a diferencia de ella, los otros candidatos lo que han hecho y lo que han, como han procedido, ha sido notificar a la dirigencia del partido de estos intentos y desde luego entonces nosotros hemos tomado otras acciones. Aquí traigo también para poner a disposición la denuncia penal que se ha interpuesto, permítanme lo leo, denunciante del Partido Revolucionario Institucional, denunciados, Laura Lin Fernández Viña y o quienes resulten responsables. Y los causales, bueno, pues ya lo mencionamos, los intentos de compra, de todo esto que son las redacciones que hacen los abogados para fundamentar, pero que se resume entonces en el hecho de que demandamos a la autoridad, en este caso la Fiscalía Estatal especializada en delitos electorales, que investigue estos intentos de compra, este número telefónico, la candidata a la que se menciona en estos textos y que se proceda de acuerdo a como la ley lo determine, incluso si fuera necesario escalarlo ante la Fiscalía, ante la FEPAD.